y toda la compañía de NR Comunicaciones, un abrazo para todos. La raza de multimedios, bienvenidos. Un abrazo. ¡Ay corazón! Ahora sí me voy a nombrar con esta rola. ¿Dónde estás, mi amor? En la posada, seguro. ¡A mi buen amigo Viviano! ¡A mi buen amigo! Y a ver, no te he olvidado, tampoco traicionado, te sigo siendo fiel. Y pasará una noche, y pasará mil noches. Y tú jamás vendrías. Pero yo, que te sigo adorando. Y tú jamás vendrías. 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 Nunca vas a seguir Pero yo Te sigo Adorando Con tu amor esperando Y en su frase Paz Mi noche es Más Ahí queda, amigazo